Para muchos niños, ser futbolista profesional y jugar en el equipo de sus sueños es una aspiración que parece inalcanzable, pero para algunos ese sueño está mucho más cerca de lo que imaginan. Hoy visitamos las Fuerzas Básicas de Xelajú Mario Camposeco, donde más de 100 niños y jóvenes entrenan con la esperanza de un día vestir los colores del equipo quetzalteco. Entre estos futuros talentos destaca una historia muy especial, la de Rolly Lionel Obando Monzón, conocido cariñosamente como Picolín. Con tan solo 10 años, este pequeño futbolista ya es una promesa del fútbol. Sus habilidades, a pesar de su corta edad, lo han llevado a ser uno de los más destacados en las Fuerzas Básicas de los Superchivos. Hola, mi nombre es Rolly Lionel Obando Monzón y los invito a que conozcan mi historia. Picolín comenzó a jugar fútbol a los cuatro años y en estos seis años ha logrado algo sorprendente, más de 500 goles y 16 trofeos de máximo goleador en los diversos torneos en los que ha participado. El fútbol para mí significa que es un deporte, que yo lo quiero jugar para divertirme, compartir con mis demás compañeros. Yo siempre lo he jugado desde pequeño y la primera vez que lo jugué me gustó mucho. Queremos resaltar la ilusión de Picolín, quien sueña con algo más que solo jugar en el Xelajú. Él mira más allá, hacia Europa, donde algún día espera llegar para formar parte de los grandes equipos del viejo continente. Y mi sueño sería llegar a, primero que todo, estar debutando en el Xelajú y ya después, en el seguimiento de mi carrera, irme para el extranjero a jugar en Europa y demás. El talento y el esfuerzo son fundamentales, pero detrás de cada niño que persigue un sueño, hay una familia que apoya incondicionalmente. Rolly Lionel proviene de una familia futbolera. Sus hermanos mayores, Diego y Sofía, también han jugado en el Xelajú. Diego, de 15 años, sigue su camino en las categorías inferiores del equipo, mientras que Sofía, tras su paso por el equipo femenino mayor, ahora juega en el fútbol universitario en Estados Unidos. Empezamos a notar el gusto por la pelota, a la edad de nueve meses, diez meses, cuando lo pusimos ya en el andador, pues empezamos a ver que a él le gustaba mucho la pelota, entonces desde ahí iniciamos a darle la pelota y siempre se divertía mucho con la pelota. Don Rolly, padre de Picolín, comparte cómo ser padre de dos niños apasionados por el fútbol y cómo ha sabido llevar esta faceta. Somos padres de tres niños futbolistas, nosotros les hemos inculcado a ellos mucho la disciplina, la honestidad y sobre todo la responsabilidad, ¿verdad? Que tanto como que tienen que ser buenos deportistas, también tienen que ser muy buenos estudiantes, eso es algo muy importante, ya que ellos llevan de la mano tanto el estudio como el fútbol también, ¿verdad? Gracias a Dios ellos se han caracterizado por ser muy buenos deportistas, ejemplares y la verdad estamos muy orgullosos de ellos. Que si tienen un sueño no paren para conseguirlo y si van a cambiar de deporte o lo que sea, dedíquense a uno, no estar de voleibol, fútbol, básquetbol, si se van a dedicar a uno que amen ese deporte así como nosotros. Región Más Noticias. Región Más Noticias.